Bienvenidos al módulo número 2. En esta sección vamos ya a abordar un poco la parte, pues, teórica, pero más práctica. Yo les recomiendo, les recuerdo que traten, por favor, de mantener una calma, un poco de pausa. Este es un curso progresivo, gradual, y lo que les estoy compartiendo son fundamentos básicos que usted puede conocer y lo llevamos a la práctica con el instrumento, la ejecución práctica y el canto vocal. Pero también es muy importante que usted tenga claro unos conceptos musicales porque también el curso está diseñado para que, pues, quiero decirles, estructurado sistemáticamente. Es decir, un sistema que es también tocar leyendo. Entonces, para eso hay unos signos, símbolos, grafías, etcétera, que usted debe conocer. Bueno, vamos a entrar en materia de la armonía musical funcional tonal. Hay varios tipos de armonía. Ya creo que les había comentado que había armonía cromática, armonía modal, etcétera, pero la de mayor uso en Occidente es la llamada armonía funcional tonal, tonal. Es decir, que vamos a utilizar una tónica, unas funciones tonales que son tres, tónica, dominante, subdominante. Bueno, alguien se preguntará, bueno, ¿eso qué es? Ya poquito a poco les voy explicando. Bueno, la armonía, como ya lo vimos al principio, digamos que es como el arte que se ocupa de el enlace o el encadenamiento, enlace, repito, enlace o encadenamiento de los acordes. Vamos a nombrarnos acá. Acordes. Esta es la materia prima de la armonía, los acordes. Un acorde es entendido como la emisión simultánea de tres o más notas, tres o más sonidos, al tiempo, de forma vertical, simultáneo. Entonces, digamos, en la guitarra, más adelante yo les voy a explicar los acordes, pero este es el acorde de La mayor, por ejemplo, al tiempo, ¿no? Si yo lo toco así, está en forma arpegiada, pero si yo lo toco al tiempo, ya esto es un acorde porque aquí hay tres notas. O sea, esto, un acorde puede ser tres o más notas, ¿no? Yo puedo tocar un acorde, a ver, de Do con séptima mayor y novena, por ejemplo. Entonces, aquí hay voces. En Estados Unidos y en música popular hay un tipo de armonía que le llaman acordes Power Chores, acordes poderosos que utilizan solamente dos notas, pero por ahora no los vamos a utilizar, sino los acordes triadas, o sea, de tres notas. Entonces, observen acá. La música occidental parte, bueno, ya conocemos nuestro pentagrama y nuestra clave de sol en segunda línea. Conocemos las notas musicales y vamos a construir los acordes que vamos a utilizar para tocarlos en la guitarra. Esto, cuando usted vaya a abordar el estudio de los acordes, necesariamente tiene que estudiar un asunto que en música se llama la interválica, es decir, lo relacionado con los intervalos, las distancias entre los sonidos. Por ahora les voy a simplemente hacer un ejercicio de dónde salen los acordes que vamos a utilizar. Bien, entonces, existe un asunto en el músico que se llama las escalas, como una escalera, ¿no? Una escalera es algo como si fuese una sucesión de sonidos ascendentes y descendentes. Entonces, como ya sabemos que tenemos siete notas musicales naturales, do, re, mi, fa, sol, la, si, vamos a copiarlas acá en el pentagrama. Esta nota aquí es do, ya la sabemos, esto es re, esto es un mi, fa, sol, fíjense, sol en segunda línea, la, si, y vamos a repetir este do acá, esto es una octava, de do a do, ¿no? Entonces, esto es una escala que se conoce como la famosa escala mayor diatónica, que en guitarra podría ser algo como do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Creo que todos hemos cantado esa escala, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Esa es una escala, ¿no? Ascendente y descendente. Con base en esta escala vamos a construir otras dos notas superpuestas en cada una de las notas. Entonces, vamos a construir los acordes tríadas, o sea, de tres notas. Bien, entonces, la fórmula estructural para construir los acordes es esta. Uno, tres y cinco, desde abajo hacia arriba. Entonces, todas estas van a ser uno, uno, o sea, estas son las raíces, las fundamentales. No vayan a decirle por ahora tónica, sino raíces o primeras fundamentales. Entonces, yo tengo aquí el do, cuento, me dicen, agregue dos notas a partir de do, do, re, mi, do, re, mi, ok. Entonces, este mi que está acá, lo coloco aquí, esta es la tercera, y me dicen, cuente a partir de uno, cinco, do, re, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sol. Entonces, miren acá, genera el primer acorde, así, vertical. Ya les voy a decir cómo se cifra, pero vamos rápidamente a hacer el ejercicio de armonizar escala. Entonces, re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do, sol, si, re, la, do, mi, si, re, fa. Y finalmente, este es el primero, lo repito, pero una octava superior, do, mi, si, sol. Bien, como ya sabemos los nombres de las notas y sus respectivos cifrados armónicos, recordemos que, entonces, tenemos aquí, a, b, c, d, e, f, y g. Eso ya lo vimos, recordemos que, a, corresponde a la, nota, la, esto será, bien, si, do, re, mi, fa, y sol. Muy bien. Por ahora, como no les he explicado el asunto de los intervalos, voy a cifrar cada uno de los acordes que se generan en la escala de do. Este acorde, vamos a cifrarlo como un do mayor. Los acordes, en la armonía, hay varios tipos o especies o clases de acordes. Pero los de mayor uso, digamos que son dos o tres. Acordes mayores, mayores, acordes menores, y acordes mayores, o sea, estos mismos, uno, dos, tres, pero con una séptima menor. Tranquilos, no se preocupen, esto lo vamos a ver más adelantico. Fíjense que aparecen unos números, que es eso de séptima, etc. Tengan paciencia, yo les voy guiando paso a paso. Entonces, este acorde, que aparece aquí, es un acorde mayor. Cuando usted vea ese cifrado así, mayor, es una letra de estas, todas son mayúsculas, pero cuando la vea así sola, quiere decir que es una criada mayor. Este acorde es re, porque la raíz es re, re qué, re menor. Para los menores, o sea, estos menores, vamos a utilizar una m minúscula. Porque en el inglés, la palabra menor se escribe así, minor. Entonces, tratamos de simplificarla, quitamos esto, y nos queda la letra m minúscula. Hace muchos años, se utilizaba el signo menos, pero ya se está revaluado de poco uso. Entonces, convencionalmente, vamos a utilizar la letra m minúscula. Entonces, me dicen que la fundamental, la primera es mi, entonces esto será un mi menor. Esta nota es un fa, entonces este acorde es fa mayor. Esta nota aquí es un sol, este es un sol mayor. Triadas, esto es un la, la menor. Y finalmente, bueno, aquí no salimos, porque este es una especie distinta a los mayores, menores, y mayores con séptima menor. Este es un acorde disminuido, eso lo vemos más adelante. Entonces, esto será un si disminuido, triada, y esto será un do, como este de acá. Entonces, digamos que quise simplemente mostrarles de dónde surgen los acordes, que son los que vamos a utilizar para acompañar melodías, obras, piezas musicales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo do, fa, sol, fa, do. Yo aquí estoy haciendo enlaces de do mayor, fa mayor, y sol mayor. Por ejemplo, si me ocurrió hacer esta progresión armónica, ¿no? Usted puede hacer do mayor, la menor, re menor, y sol mayor, o sol siete. Entonces, fíjense, este círculo, o una rueda. Y, pues ahí uno puede cantar piezas, ¿no? Estos son los acordes que vamos a utilizar. Simplemente quería mostrárselos para que vieran de dónde surgen. Y ya los vamos a abordar. Y vaya tratando de identificar el cifrado de los acordes. Esto es muy importante tenerlo presente.